Hoy leía un profesor que decía todo lo que invertimos en deporte es lo que no tenemos que invertir en hospitales y es así, porque la mayoría de las enfermedades tienen que ver con un virus silencioso que es el sedentarismo. El sedentarismo causa las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, accidentes cerebrovasculares, está relacionado también con distintos tipos de cáncer, o sea, que la verdad que es toda inversión lo que podemos hacer en deporte, en valores y en salud. Desde este punto de vista, bueno, trabajar en conjunto con todos los municipios, repito, con esta política que lleva adelante la subsecretaría de descentralizar los fondos y para que ellos realmente lo destinen a los clubes que tienen que ver con lugares más vulnerables, con poblaciones adultos mayores, personas con discapacidad. Bueno, nosotros por supuesto después vamos auditando todo esto, pero es una política totalmente de descentralización que por primera vez se da en la provincia y creo que hay que ponerla en valor, vuelvo a decir, porque es el municipio el que está más cerca justamente de las necesidades y conoce cada barrio donde hay que apuntalar más esto, que es beneficio para todos nuestros jóvenes y nuestros niños sobre todo. Mi presencia acá es como ministra, absolutamente como dijimos, que solamente me iba a tomar 15 días antes de cada elección y volvía a mi lugar de trabajo y la presencia acá y en todos los lugares, como he hecho desde que estoy de ministra recorriendo a toda la provincia, es acompañarlos, ver las necesidades, hablar con la gente y desde ese lugar buscar las soluciones para cada lugar. No, quería rescatar un poco también esto de que hace apenas unas horas estuvimos compitiendo políticamente en distintos espacios, pero cuando es por el bien común y en este caso por nuestros jóvenes y nuestros niños, el interés es superior y podemos dar este acto que creo de madurez democrática en la provincia, que quiero ponerlo también un poco en valor.